Público asistente y quienes nos ven y se informan a través de las redes sociales. Me permito presentar ante este Pleno Legislativo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción décimo sexta del artículo sesenta y seis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el informe de los trabajos realizados en el primer periodo extraordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional. En este sentido, hago referencia a la aprobación por parte de esta Honorable Legislatura de la iniciativa por la cual se deroga el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal dos mil veinte, atendiendo al reclamo ciudadano en el sentido de no generar estímulos fiscales en detrimento de la recaudación hacendaria. En concordancia con lo anterior, resulta congruente el pronunciamiento por parte de esta legislatura en el sentido de aprobar la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fuera remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la cual tiene como finalidad prohibir en nuestro país la condonación de impuestos. Por ello, reconozco el trabajo de los diputados y diputadas que integran esta décima sexta legislatura y su compromiso y apoyo en la atención de los temas prioritarios para los quintanarroenses, los cuales fueron desarrollados en este periodo extraordinario. A todos, muchas gracias. Gracias.